Hemos llegado al momento más importante del vídeo, es donde tienes esto que tenemos aquí, es Wemix Social. Es una herramienta muy interesante que tiene Wemix, que nos permite integrar los comentarios de nuestras redes sociales dentro de nuestra producción para hacerla más atractiva para la audiencia. Pero si estás viendo este vídeo, seguramente es porque tienes un problema y no consigues integrar los comentarios de Twitter de x.com dentro de Wemix con esta herramienta. Lamentablemente, esto dejó de funcionar hace un tiempo y no hay manera nativa de hacerlo. Y lo que te traigo aquí es una solución para que lo puedas hacer de una manera bastante automática. Es verdad que no es la mejor solución del mundo, no funciona bien tan bien como funcionaba la herramienta de Wemix Social, pero es una forma de hacerlo bastante práctica y bastante útil. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! Vamos a empezar ya con el primer paso y lo primero que necesitamos es cerrar Wemix Social. Evidentemente, si estás utilizando alguna de estas, Wemix Social por otro lado, pues no, pero para x.com o Twitter, evidentemente esto no lo vamos a necesitar, simplemente lo cerramos. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir Twitter. Tenemos que tener una pestaña de Twitter abierta. Yo la verdad es que no lo controlo mucho, simplemente sé que venimos a Explorador y hay una serie aquí de temas más actuales. Simplemente hoy que voy a hacer el vídeo, voy a grabar, pues el primero es Mario Maravilla. No sé qué es esto. Está bastante bien porque hay fotografías. Bueno, simplemente tú buscarías el hashtag que te interese para buscar Twitter de lo que a ti te parezca. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una hoja de cálculo para de ahí llevar los datos a Wemix. Lo más fácil, lo que yo te aconsejo, es hacerlo desde una cuenta de Gmail, que es lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar la hoja de cálculo de Google y vamos a llevar los datos ahí. Pero antes tenemos, una vez tienes la cuenta de Google, lo que tenemos que hacer es configurar la cuenta para que nos dé permiso a trabajar desde otra aplicación. Y eso se llama configurar la API. Para ello, simplemente tienes que entrar en la página que te dejo el link en la descripción, que es lo más sencillo, es un nombre un poco complicado. Te dejo el link en la descripción. Simplemente, la primera vez que entras, tienes que elegir tu cuenta. Simplemente tienes que aceptar permisos. Aceptas. Nos aparecerá esta ventana. Tenemos que crear un nuevo proyecto. Le decimos aquí datos Wemix, por ejemplo. Datos Wemix. Datos, simplemente. Le doy aquí. Ahora tarda un poco en crear esto. Una vez tenemos esto, el siguiente paso es venir aquí a la parte izquierda y tenemos que venir a credenciales. Ahora lo que tenemos que hacer, como no tenemos ninguna, es crear una credencial. Le decimos clave API. Le pinchamos. Esto creará nuestra clave API, que nos va a servir para utilizar en Wemix. Ahora ya tenemos nuestra clave API creada. Vemos que se ha creado una aquí. Y si la necesitáramos, simplemente tendríamos que venir aquí a credenciales. Nuestra clave API del día que la hemos creado. Simplemente copiamos la clave. Si entramos, vemos que tenemos aquí la clave, por si nos hace falta en un futuro. Y ahora lo que tenemos que venir es aquí, a este punto, donde pone APIs y servicios habilitados. Y tenemos que habilitar un nuevo servicio. En este caso, ponemos aquí Switch. Buscamos. Nos aparece Google Switch. Y lo que tenemos que hacer es habilitar. Tarda un poco. Vemos que ya lo tenemos habilitado. Y ahora lo que yo haría es volver aquí, a credenciales, clave API. Y copiar nuestra clave API. Lo que vamos a hacer ahora es volver a Wemix. Y venimos aquí, a estas tres rayitas. Pinchamos aquí. Venimos al primero de todos, que se llama Data Sources Manager. Y añadimos una nueva. En este caso, nosotros lo vamos a hacer desde Google Switch. Pinchamos. Aquí simplemente pegamos nuestra clave API, pero todavía no le podremos dar al OK. Ahora tenemos que buscar la URL. ¿Cómo la vamos a conseguir? Pues es muy sencillo. Simplemente vamos a Google Switch. Creamos una nueva hoja de cálculo. Una vez lo tenemos, venimos aquí a compartir. Y aquí, en acceso general, le tengo que decir cualquier persona con enlace. Y copio el enlace. Ahora vengo aquí, donde estábamos. Simplemente pego la URL. Le doy OK. Y ya tenemos nuestros datos. Esto digamos que ya está capturando datos desde la hoja de cálculo. Ahora vamos a organizarlo un poco. Yo le voy a poner aquí nombre, foto, en el caso de que tuviera foto. Simplemente, pues esto lo podemos hacer todo lo bonito que queramos. Simplemente, pues yo lo voy a hacer así, pues para que lo puedas ver un poco mejor. Ahora, lo que tendríamos que hacer es venir a X.com. Y por ejemplo, a mí me interesa, pues por ejemplo, este tweet. Y yo lo que tengo que hacer es un poco laborioso. Tengo que copiar el usuario. Tengo que el nombre de usuario con el hashtag. Si me interesa, pues lo pegaría aquí. El mensaje. Lo que hacemos es copiar. Venimos aquí y pegamos el mensaje. Y ahora tenemos avatar y fotos. Puede parecer un proceso bastante complicado, pero vas a ver que es bastante fácil. Simplemente pinchamos aquí. Pinchamos en el usuario. Vemos la foto. Lo que hacemos es darle a guardar imagen. Yo te recomiendo que crees una carpeta y las vayas tirando todas ahí. Vas a ver que es muy sencillo. Simplemente le doy a guardar. Y ahora vamos a ver dónde está esa imagen. Esa imagen la tengo en equipo. Descargas Twitter. Yo lo que hago es, en la primera imagen, solo lo vamos a necesitar en la primera imagen, le doy botón derecho, propiedades y busco la ruta. Voy a seguridad y en el nombre del objeto lo copio. Copio. Lo voy a copiar todo de momento. Copio esto. Le damos a cancelar. Vengo a la hoja de cálculo y en el avatar le doy aquí. Una vez ya tenemos esto, si lanzamos todas las fotos al mismo sitio, simplemente tenemos que copiar esa ruta. Yo la voy a copiar aquí. Y ya tengo esta ruta para otros usuarios. Lo que hago es copiar, pego aquí y la puedo pegar en los que quiera. Pego aquí. Ya tenemos esto. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque ahora va a ser mucho más rápido añadir las fotografías y los avatares. Vas a ver que es súper rápido. Simplemente volvemos. Bueno, nos interesaba esta foto. Yo lo que hago es guardarla. Y la guardo, como ves, en la misma carpeta. Antes de guardarla, yo lo que me copio es esto. El nombre. El nombre con la extensión, en mi caso, guardar. Vengo aquí. Y ves que es tan fácil como hacer aquí. No tenemos que hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Simplemente copiamos el final de la foto. Así es mucho más rápido. Ahora, ¿queremos añadir otra? Pues vas a ver que es muy sencillo. Vamos a ver si hay otro que tenga foto. Que siempre queda más atractivo. Por ejemplo, este. Y le damos aquí. Vemos que creo que habíamos puesto esto el usuario. Aquí ponemos el que tiene el hashtag. Y para hacer la foto, pues simplemente igual. Tenemos que darle aquí. Tenemos que guardar. Pero simplemente copiamos esto. Cerramos. Venimos aquí. Y venimos aquí. Y lo pegamos. No copia el texto. Volvemos. Cogemos aquí. Pegamos. Guardar imagen. Copiamos esta ruta de aquí. El nombre. Recuerda. Le venimos aquí. Le damos. Y pegamos. Y pues vamos a copiar el texto también. Venimos aquí. Copiamos el mensaje. El mensaje pues no hace falta que lo tengamos muy grande. Y así podríamos hacerlo sobre todo el resto. Voy a hacer de unos cuantos bastante rápido. Y simplemente después vamos a ver cuál es el siguiente proceso. Como veis aquí, para no perder mucho tiempo, ya he puesto dos más. Lo importante es que tenemos aquí los datos. Tenemos aquí todos con su foto. Tenemos una en PNG. No estoy seguro si lo coge. Pero bueno, que es un proceso bastante rápido. Más rápido de lo que parece. Una vez tenemos ya estos datos aquí, lo que hacemos es volver a VMIX. Volvemos a VMIX. Data Sources. Y como vemos, ya nos han llegado aquí los datos. Vemos que van llegando los datos. Y él pues hace un loop y va cambiando entre ellos. Podemos decirle que cada tres segundos que cambie. Voy a darle en grande. Como veis, tenemos exactamente la misma tabla aquí que aquí. Tenemos exactamente lo mismo. Va llegando instantáneamente. Lo que hacemos simplemente es minimizar. Ahora ya vamos a integrar esa información que estamos capturando en nuestra hoja de cálculo. Ahora la vamos a llevar a VMIX y la vamos a integrar para hacerla más visual, más elegante. Lo que vamos a hacer es añadir una nueva entrada y vamos a ir a los títulos de VMIX. Vamos a venir a Social. Y tenemos aquí unos títulos preparados para Social. La verdad es que ya sabéis que a mí la titulación de VMIX no me gusta mucho. Los grafismos me parecen un poco feos. Voy a coger este. Pero os voy a compartir cuatro o cinco que utilizo yo para redes sociales que están un poco más chulos, más elegantes. Te dejaré en el link en la descripción. Descárgalo y espero que te gusten más. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con estos. Como vemos aquí, tenemos diferentes campos. Username, título, mensaje, las imágenes. Entonces lo que tenemos que hacer es rellenar cada campo y él irá colocando aquí la información. Simplemente algo que no te he comentado es que como vemos aquí, hemos dejado espacios vacíos. Esto es algo que yo no he hecho correctamente porque si no él ahora, cuando vaya pasando de uno a otro, también nos cogerá los campos vacíos. Entonces yo voy a ir a la hoja de cálculo y simplemente los voy a eliminar. Los que no utilizo, los elimino. Algo que debes tener en cuenta también en Data Sources es que en Settings, yo esta primera columna lo que tengo que hacer es marcarle como que son los nombres, como que es mi fila de organización. Entonces marcamos este check. Es importante para eliminar esta primera fila que no te salga. Así nos salen solo los nombres. Volvemos a Vmix y lo que hacemos es, por ejemplo, en Usuario, pues vengo a este botón de Data Sources y le digo que coja los datos desde mi hoja de cálculo que será desde aquí. Estos datos son los que va a coger. Vengo a la hoja 1, solo tengo una hoja 1 en la hoja de cálculo y le digo qué columna quiero. En este caso, mi columna de nombre era la que yo le he marcado Usuario. Será la columna 2. Le digo aquí Usuario, columna 2. Aquí ya nos aparecen, en este caso. O sea que Usuario, le digo Next. O sea que es bastante fácil. Por ejemplo, Título, yo le voy a cambiar y le voy a decir exactamente lo mismo. Google Suite. Y en columna yo le voy a dar el nombre de Usuario. Simplemente le doy aquí. Vemos que aparece el nombre de Usuario aquí. Y en Mensaje, yo Front Name me lo voy a saltar. Y en Mensaje le voy a decir Google Suite. Y como puedes imaginar, en columna, la opción que yo tengo Mensaje. Vemos que aparece aquí nuestro previo. Y ahora, en Imágenes, yo lo que voy a hacer es venir a Imágenes. La fuente. Simplemente le tengo que dar aquí. Google Suite. Y lo que digo es Avatar. Le doy a Avatar. Y vemos que se cambia aquí, en Avatar. Bueno, yo quería que apareciera en la imagen en grande. Esto será Source From. Le voy a dar aquí y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. En columna le voy a poner Avatar. Aunque nos aparezcan los dos sitios, yo realmente, pues quizás este no lo pondría. Pero bueno, ya lo hemos puesto. Da igual. Y ¿cómo hacemos que aparezca la foto? Pues aquí, en Foto, Data Sources, Google Suite, y venimos a Auto, y le damos a Fotos. Vemos que aquí está la dirección. Simplemente, tenemos que darle OK, y vemos que las fotos se van a ir actualizando aquí. Vemos que se va actualizando, y ya lo tenemos. Simplemente ahora, ya tenemos los tweets, que van cambiando automáticamente, conforme nosotros los pongamos aquí, en nuestra hoja de cálculo. Si yo quisiera añadir más Twitter, vas a ver, pues que es bastante rápido, realmente. Voy a ir al explorador otra vez. Nintendo Direct. Ya que estamos con Nintendo, vemos aquí una que tenga foto, pues por ejemplo, esta. Nada, simplemente pincho este Twitter. Lo que tengo que hacer es venir a la imagen, a la imagen, yo la guardo en la carpeta que habíamos dicho, guardar imagen, voy a copiar esto, y simplemente lo que hago, aquí, al borrar esto, pues será un poco más lento, pero bueno, es bastante fácil, es copiar, pegar, y no tienes que irte a ningún sitio, a buscar la ruta, y yo esto, ya lo voy a pegar aquí, y lo que hacemos es volver, yo esta imagen, le doy en grande, es un poco laborioso, la guardo, no, como te digo, no es para que lo haga el propio realizador del evento, ya lo vería un poco locura, pero bueno, simplemente copiamos esto, lo pego aquí, y simplemente, pues eso, tendrías que tener otra persona, eligiendo los tweets, que al final es lo que debería ser en vmix social, que hubiera otra persona, y se encargará de toda esta parte, de ir filtrando, al final la persona más o menos tiene que estar igual, pero como vemos, tenemos la línea 6, y vamos a ver que en datasources, vemos que ahora nos aparece aquí, que es nuestra 5, porque hemos eliminado la 1, dijéramos, ahora aparecerá nuestra 6, y aparecerá los datos, ¿ves? los datos automáticamente, que hemos creado aquí, entonces, pues bueno, es una manera más fácil, no es tan automática, donde simplemente seleccionábamos, y todo eso se trasladaba automáticamente, tenemos que copiar y pegar, nos lleva un poco más de tiempo, pero bueno, es la solución que he encontrado, espero que te pueda valer, y que te pueda ser de utilidad, ahora, hemos llegado al momento más importante del vídeo, es donde tienes que coger tu ratón, y si te ha gustado el vídeo, tienes que pinchar en el botón de like, espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante, si es así, dale un like, también te puedes suscribir, si no conocías el canal, esto nos permite llegar a más gente, por supuesto, también hay un canal de Telegram, de Vimixeros, que me permite compartir información, de una manera más práctica, si te ha gustado, si te gusta el contenido del canal, te puedes suscribir al canal de Telegram, también, soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, nos vemos en próximos vídeos.